10, si, lo logramos, lo logramos, vamos ya, estamos a dos likes, vamos, denle por favor este video, por favor, se lo dejo en la descripción, denle like, por favor, es una teoría colaborativa con SuperGTBlueHD, gracias. Pero se le acabó el tiempo, y en la noche apareció la luna llena, por lo que Kevin se convirtió en un ozaro, un mutante de 20 metros, eso atrajo a la milicia de Marley y a... ...társelo, primero intentaron matarlo destruyendo su nuca, pero se regeneró, ya saben, células de Ultra T hasta que por accidente le cortan su cola de XLR8. Muy bien, bienvenidos a la tercera parte de que hubiese pasado si Seke y Pic eran enviados en lugar de Marcel y Annie. Muy bien, entonces Seke desmayaría a Frieda, y luego Rainer bajaría y se enfrentaría al titán que liberó, irían al barco y regresarían a Marley, Grisha, malherido, le entregaría el poder a Eren. Bien, pasarían 5 años, y los 104 serían, en primer lugar, Mikasa Ackerman, segundo lugar, Eren Yeager, tercer lugar, Jan Princeton, cuarto lugar, Marco Bot, quinto lugar, Sasha Blouse, sexto lugar, Connie Splinter, séptimo lugar, Historia Race, octavo lugar, Armin Arlett, noveno lugar, Mina Carolina. Y de ese mismo lugar, será una sorpresa. Bien, Eren se unió al cuerpo de exploración, y así estuvieron con la rutina, hasta que dos meses después, llegaron Annie, Rainer y Marcel a las murallas, destrozaron la puerta. Annie gritó, llamando a los titanes. Entonces llegó al cuerpo de exploración, y evacúa. En eso, es donde Eren muestra su poder titán por primera vez. Ah, nota del autor. Si se preguntan por qué los guerreros han llegado aquí, después de tantos años, es porque Seke accidentalmente avisó que vio al titán atacante, por lo que Marley decidió hacer otra misión para enviar por el titán atacante. Esta vez sin Seke, porque tuvieron un poco de desconfianza. Bien, como en la historia original, Eren iría a juicio. La diferencia es que ahora van a tapar el muro, y seguido de tapar el muro de Tross, van a Shiganchina. Entonces ahí aparecería el titán hembra. Y ocurriría una pelea similar al de la historia original. La diferencia es que Eren no tiene la gran habilidad en pelear que la historia original, ya que a diferencia del historial original, Annie no le enseñó nada. Así que después de que Annie decapitara a Eren, entonces bajaría Porco, perdón, Marcel en Moddan, y pone en su boca a Eren y Annie, y huye. Erwin Orden, de Nair tras Eren, pero es demasiado veloz. Lo siguieron hasta llegar más allá de la muralla de Maria, a la muralla Ocean. Entonces Marcel empieza a cansarse y disminuye la velocidad. Ahí es cuando Levi ataca y corta la boca de Marcel. Mike agarra a Eren. Pero entonces cuando agarra a Eren, sale Reiner e intenta atacarlo. Eren se mueve a lo loco hasta convertirse en titán, hiriendo a Marcel. Pero entonces Annie se transforma en titán y grita, llamando a un montón de titanes. Entre Reiner y Annie se enfrentaron a Levi y Mike. Marcel con todas sus fuerzas se arrastró hasta llegar al barco. Así que el cuerpo de exploración murió, y llevaron al titán atacante a Marley. Donde planean dárselo a Poco Galeart. Porque ya tienen el último titán que falta para su colección. ¿Qué pasará en la siguiente parte? Considerando que los muros a partir hasta ahora continúan como si esto nunca hubiese pasado. Descúbrelo con 24 likes para la siguiente parte. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.